¿Qué hicieron ellos para que tuvieran que aumentar de sopetón de 2.11, de 2.10 a 3.50? Tenían que haber iniciado obras obligatorias. ¿Y no hicieron? Las iniciaron, pero no las han concluido. Ok. Ahora, Rolo, ¿podrías poner eso en pantalla? Porque esto es cuánto ha subido el peaje en los últimos años, ¿correcto? Bueno, en el 2013, ahí ven, ¿no? De 3 a 4, 4.50, 5, 5.30, 5.70, 5.20 en el 2020, 2021, 5.90. Luego, con la pandemia nos metieron el dedo, ¿no? Siguieron 6.30, 6.60. Y ahora, 2024, 7.50. Pero, yo tengo un cuadro, porque cuando el alcalde de Lima empezó a dar sus explicaciones, hizo un estudio escalonado del incremento tarifario, y por supuesto lo ha hecho con los abogados, con los técnicos, con los que cuenta. Usted ha dicho que para el año 2027 estaremos pagando 8 soles 60, que en el 2030 ya estaremos pagando 9 soles 80, y voy a saltar, doctor, hasta el 2042, prevé usted que vamos a pagar 16 soles 70. Es correcto. ¿Cuál va a ser nuestro... cuál va a ser la ganancia de la ciudadanía? La contraprestación, como vamos, tomando en cuenta que en 10 años solamente se han ejecutado el 50% de obras obligatorias, Ramiro Priely está prácticamente complicadísimo con estos activos críticos que te comento, yo dudo que no tengan ningún tipo de retribución a la municipalidad. ¿Cuántos kilómetros han avanzado en 10 años? Ninguno. En Ramiro Priely, ninguno. Cero. Ningún kilómetro. Ninguno. Ya, porque aquí hay una trampa, y me gustaría que lo explique. Yo no soy abogada, pero aquí está. He estado leyendo las adendas. Ahí las adendas, ahí está la trampa, ahí está el diablo. El diablo está en los detalles. Hay una adenda que se llama la adenda de bancabilidad número uno. Así es. Contrato de concesión. Esto ocurre el 9 de enero del 2013. Febrero 2014. Claro, el concesionario le empieza a contar cosas en los antecedentes el 9 de enero del 2013, y es correcto, en el 2014 empieza esta adenda, se suscribe. Así es. Pero la adenda de bancabilidad, espero haber entendido bien, prácticamente le dice a la municipalidad, un momentito, primero tengo que apalancar, tengo que tener dinero para hacer, ¿no? Las obras. Las obras. Y segundo, algo que no estaba en el contrato, Prialet tiene que estar terminada para yo pagarte el 4%. Es correcto. Cuénteme el origen de esta adenda, qué piensa de esta adenda de bancabilidad. Para mí es la madre del diablo. Aquí está el diablo. Claro que sí. Por normativa, es posible adendar el contrato antes de los tres años, digamos que prescribe la norma, para ciertos ítems muy puntuales, entre ellos la bancabilidad. Es decir, llevar este proyecto a cualquier institución financiera o cualquier instrumento financiero para que se puedan hacer del dinero para ejecutar las obras obligatorias. Sin embargo, lo que nosotros hemos detectado de la evaluación de los documentos es que en esta adenda se hacen cambios en la asignación de riesgos de vital importancia hoy en día, como por ejemplo el hecho de que Prialet no se puede entregar por partes, sino que se tiene que entregar el espacio físico de manera integral. Para que ellos comiencen a pagar. Para que ellos empiecen a ejecutar obra y luego de ejecutar obra no se empiecen a pagar, como está establecido en este contrato. ¿Y por qué se llega a resolver, o sea, no resolver en el sentido de levantar? ¿Por qué concluyen en esta adenda? O sea, Villarán no se está dando cuenta que está entregando su alma al diablo. Doctora, ¿cómo es posible que se demoren, que se vaya a terminar la Ramiro Prialet en lo que hemos ido estudiando? Primero, se tendría que liberar todos los terrenos y no se ha liberado ningún terreno. O sea, se tendría que expropiar, ¿no es cierto? Entregarlo al concesionario. Sí, efectivamente. Y eso no es posible. Se han liberado algunas interferencias, se han expropiado algunos predios. Pero tomen en cuenta que si el parámetro es que se libere completamente y en esa totalidad hay activos críticos como este camino guariñán que impediría que se complete, esto es imposible de realizar. Han pasado 10 años, la historia está escrita. En 10 años no se ha hecho nada. Gracias. Gracias.